Por favor Para esta mierda Estoy donde querías Luché por ti, contra ti Contra mi leyenda negra El coro de la envidia Decía conocer Mi canción mejor que yo ¿Por qué? ¿Por qué no ser? ¿Por qué no ser enemigos? ¿Por qué no ser enemigos? ¿Por qué no ser? ¿Por qué no ser enemigos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no ser enemigos? ¿Por qué no ser? ¿Por qué no ser enemigos? ¿Enemigos? 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 Malditos Domingos Malditos Domingos